¡BLOG DE EMERGENCIA! ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a un nuevo blog de emergencia. Este, bueno, es el grito que suelo utilizar usualmente para entrar en estos blogs, pero realmente no estoy aquí para celebrar nada en particular, porque no hay nada que celebrar, sino para contaros que me es imposible, en la actualidad, ahora mismo, hacer gameplays de Total World, de los juegos Total World, tanto del Rome 2 al parecer, como del Empire y el Napoleón, y eso significa no solo esos juegos, sino también todas sus modificaciones. No sé por qué, desde un cierto día, tanto grabando como jugando, se me cortan las partidas. No sé si en el Empire puedo jugar pero no grabar, eso no lo sé, pero en el Napoleón no puedo ni jugar ni grabar. Pasado el siguiente turno, en la campaña que estoy haciendo de The Great War, o sea, eso de España en la Primera Guerra Mundial, que tanto nos gusta a todos, me está siendo imposible. O sea, esto... he tirado días enteros intentando arreglar, pero no sé qué demonios le pasa. No sé si es el Windows 8, si es un virus, si es algún problema con la RAM o... No tengo ni idea, porque no puede ser un problema con la RAM porque es un ordenador nuevo. No puede ser un virus porque lo he escaneado y no tiene absolutamente nada. He intentado mil cosas, mil cosas. Solo me queda borrar el juego y reinstalarlo, pero eso me da una pereza brutal. No sé qué haré, no sé qué haré, pero el caso es que este vídeo es para simplemente deciros que no vais a poder tener vídeos de Total War en los próximos días o semanas o a saber cuándo podré volver a grabarlo, porque os he estado contestando en los mensajes y, bueno, parece ser que todavía no os coscáis del tema. O sea, no sé si es que no me leís todos o... bueno, no sé. Yo voy a hacer un vídeo, este vídeo, para que todos os enteréis, por lo menos que no se diga que no lo he avisado y que, por lo menos, si hay alguien que no se entere, ya vosotros podéis decirle a esa persona en los comentarios esto que os estoy contando ahora mismo. He tirado, pues eso, ya os digo, como dos o tres días intentando averiguar cómo arreglar esto. He intentado grabar España contra el mundo, he intentado grabar más España en la Primera Guerra Mundial. No ha habido manera. Lo he intentado como siete o diez veces. Estoy harto. O sea, he hecho el mismo gameplay como diez veces. Claro, no contándolo de la misma manera porque no tengo esa memoria. Pero, vamos, lo he intentado y me ha sido absolutamente imposible. No sé, no sé. He estado mirando un montón de cosas, pero tampoco hay muchísimas soluciones porque no hay tanta gente que esté en mi situación, ¿no? Porque el Windows 8 es un sistema operativo nuevo y, aunque, bueno, todos los nuevos ordenadores vayan con él, tampoco hay mucha gente que hable del tema en ese rollo. He intentado mil cosas, meterme en propiedades del sistema operativo, cambiar el tema y tal, intentando arreglarlo como si fuera Windows 7, bueno, Windows 7, como gente que ha tenido Windows 7 y tenía ese mismo problema. Pero, bueno, tampoco es un problema fácil de acotar porque tampoco sé realmente exactamente qué me está pasando. Incluso me saltó un mensaje de error, pero no le pude dar a Impant porque se me colgó el ordenador gracias a eso. No sé, se me colgó de una forma muy, muy, muy bestia. Parecía que era un problema de memoria, pero, claro, las cosas pueden ser que un virus esté copando la memoria, cosa que no es, o que tenga poca memoria, cosa que tampoco, porque tengo 16 GB de RAM, o sea, no puedo tener poca memoria. También he hecho una limpieza en el disco duro, nada, aún así, imposible. El resto de juegos me funciona fenomenal, y no solo el resto de juegos, sino el resto de juegos en Steam, porque que no funcionen los juegos de Steam, pues en conjunto dices, vale, es un problema de Steam, pero no. Pero los únicos que no funcionan son los juegos de Total War en Steam, o sea que no comprendo, aunque estará pasando, no he probado todavía a instalar los del medieval 2 Total War, puede que se instale medieval 2 Total War, eso sí lo pueda jugar, pero por lo menos Empire, Rome y Napoleón son injugables en estos momentos. No sé el Shogun 2, no lo he probado, pero vamos, que con esos ya fuera de línea, tampoco os puedo hacer muchos gameplays, así que bueno, que lo sepáis, también, bueno, que estoy, entre que estoy tirando muchísimo tiempo intentando arreglar estas cosas, y que ando con otros temas pululando por ahí, si bajar el número de vídeos que tengo para estos próximos días o semanas, bueno, que sepáis que es por esto. Entonces, nada, he tirado un montón de horas a la basura, pero bueno, aún así sigo con la esperanza de poder arreglaroslo, porque sí, a mí me ha encantado, o sea, lo habéis metido ahí más de, no sé cuántos, 550 o más de 600 likes al de España en la Primera Guerra Mundial, me alegro que os haya gustado, la verdad es que me parece muy especial, no solo ya la modificación, sino el punto de vista de cogerse a España, en fin, mil cosas, estoy súper contento con el canal, pero bueno, tengo estos problemas y intento currármelos para quitarme los del medio, pero no puede ser, así que nada, espero que esto os haya ayudado, simplemente estéis informados, que no me deis más la tabaga con que saque España contra el mundo o España en la Primera Guerra Mundial, porque no puedo, o sea, en cuanto pueda lo vais a tener, o sea, cuando veáis que lo tenéis es que acabo de arreglarlo, y bueno, ojalá que sea pronto, pero no sé y no tiene pinta. Así que nada, todo dicho, y hasta la próxima. ¡Blog de Virgencia! ¡Blog de Virgencia!